buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta en esta ocasión vamos a preparar unas pastas con carne a la boloñesa para esta salsa boloñesa vamos a necesitar los siguientes ingredientes aquí tengo 250 gramos de carne molida tengo cuatro dientes de ajo una cebolla cortada en cuadritos muy finitos aceite de oliva aquí tengo queso mozzarella lo ideal para esto es el parmesano pero a mí me gusta con mozzarella entonces yo lo hago con mozzarella tengo tres tomates rallados tres cucharadas de vino blanco tengo 150 gramos de macarrones pasta de tomate albahaca y otras especias que tengo aquí una hojita de laurel dos dientes de ajo aparte del que tengo ya machaca cortado acá una pastillita de caldo de carne vamos con el proceso de cocción de nuestra pasta para eso ya tengo el agua hirviendo para ir adelantando el proceso aquí tengo ya mi agua hirviendo para nuestra pasta aquí le voy a añadir una cucharada de aceite una cucharadita de sal y le agrego los dos dientes de ajo al agua ese es un truquito mío porque al añadirle los dos dientes de ajo la pasta va a quedar con este sabor va a quedar con ese toquecito ajo que es delicioso en las comidas a esta agua le voy a agregar macarrones pueden hacerla con macarrones con espagueti con lo que quieran ya ustedes deciden con qué quieren hacer la cocción de esta pasta son 10 minutos con 10 minutos de cocción nos queda nuestra pasta perfecta la dejan 10 y de inmediato la meten en agua fría para que para cortarle la cocción mientras nuestra pasta se va cociendo aquí acá voy a empezar la preparación de nuestra salsa volvemos para que no se nos pegue vamos con la preparación de nuestra boloñesa aquí le añado aceite de oliva unas 4 o 5 cucharadas añadimos nuestra cebolla en todos los socritos siempre la cebolla debe ir primero el ajo no olviden cogerle el tiempo de cocción a la pasta porque si se nos pasa nos queda chiclosa nos queda una pasta muy feas pegajosa y lo bueno es que la pasta quede suelta cuando ya está cristalizada no está cebolla le agregamos la carne la ponemos a sobre ir así es y con la cebolla y el ajo para que la carne vaya soltando su jugo le agregó la hojita de laurel le agregó la hojita de laurel una cucharadita de sal vamos a mirarle el punto de sal a ver cómo va está perfecta con la cucharadita ya van 8 minutos de lo que estoy viendo nuestra pasta saco saco un poco de saco esta cantidad de este caldo de la cocción de la pasta lo reservamos por acá aquí le agregamos el tomate las tres cucharadas de vino blanco el vino es opcional le agregó mi pastilla de avecreme de caldo magui le agregó mi pastilla de avecreme de caldo magui con la ayuda de un colador estoy sacando toda mi pasta ahora vuelvo y coloco mi pasto ya en la olla ya le quité el agua lo dejamos aquí así le agregó las especias las especias al gusto las de su preferencia las que más les guste hay una que si se las recomiendo que traten de tenerla y es la albahaca esto le da un toque especial aromatiza nuestra preparación de una manera que añadimos la pasta de tomate el líquido le añadimos el agua con la que hemos cocido nuestra pasta este cal esta agua ya tiene un poco de almidón del que ha soltado nuestra pasta entonces esto le podemos añadir un poco si nos está quedando muy seca y muy líquida para que nos coja un poco de densidad para que esté un poco más caladita la salsa aquí ya tenemos nuestra salsa boloñesa vamos a emplatar y a probar que es lo mejor aquí tenemos nuestro plato ya terminado vamos a la mejor parte que es probar deliciosa está exquisita espero que les haya gustado esta sencilla y muy deliciosa receta que la pongan en práctica comenten síganse suscribiendo para que crezcamos cada día más en el canal muchas bendiciones para todos nos vemos en una próxima receta que. no 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 ¡Gracias!